El chita es el animal más rápido en cuatro patas. ¡Es fascinante! El oso hormiguero come treinta mil hormigas al día. ¡Increíble! La lengua del camaleón mide el doble de largo que su cuerpo. ¡Un dato maravilloso! ¡Oh, sí! ¡Ah, amigos, sí! ¡Preparen el barco ya! ¡Quiero mi tesoro! ¡Yo! ¡Hola, mis queridos tripulantes! ¿A ustedes les gusta mi sombrero? ¡Oh, sí! ¡Este día iremos a navegar! Porque he descubierto a unos animales que tienen la capacidad de convertirse en barcos. ¡Sí, de verdad! Pueden convertirse en un barco que flota en el agua. Y ahí están. ¡Hormigas! Usualmente viven en un nido bajo la tierra. Pero hay un problema. En el Amazonas, en Sudamérica, a veces llueve. Y llueve. Y llueve. Los bosques se inundan, lo cual es muy malo para las hormigas que están bajo la tierra. Así que, si su casa se inunda, es hora de usar un barco salvavidas. ¡Je, je, je! ¡Sí! Y esta es la parte fascinante. Las hormigas son el barco. Mirenlas. Flotan en el agua como un barco. Y, ¿sabes cómo es que se mantienen juntas? Sí, sosteniendo sus manos y pies y mordiéndose sus piernas. ¡Oh! ¡Qué extraordinario! Un barco de hormigas que flota y navega buscando en qué nuevo lugar vivir. Pueden navegar por días, semanas, meses. ¡Hasta que al fin gritan, tierra a la vista! Preparen el desembarque a proa. ¿A popas? ¿A popas? ¿A popas? ¿O estripor? ¡Es un nuevo hogar! ¡Así que todos prepárense! Primero las damas y los bebés. ¡Y están listos para hacer un nuevo nido! ¡Increíble! ¡Qué maravillosa aventura! Una aventura que amerita unos hermosos versos. ¡Sí! La balada del barco de hormigas. Una mañana en el Amazonas llovió y se inundó. Y en el nido bajo tierra la tierra de lodo se llenó. Las hormigas se sostuvieron y en barcos se convirtieron. Y mientras el nido de agua se llenó, el barco también flotó. Navegaron por el bosque hundido, muy lejos al oeste. Y en la costa todos se bajaron. Y un nido nuevo con este. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Estoy aquí toda la semana! ¡Son tan lindos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Absolutamente fascinante!